Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de ASMR Hoy vamos a tener un video de tapping, pues vamos a empezar amiguitos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno para terminar un poquito de espuma que nada que ver con el tapping pero pues un poquito de espuma no cae mal ¡Suscríbete! 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 Bueno pues espero les haya gustado este tapping que fue un video un poco cortito pero pues espero haya sido de su agrado y lo hayan disfrutado pues nos vemos en nuestro próximo video en sus próximos videos de ASMR nos vemos bye